Hola que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más mi nombre es Eduardo y sé que muchos estarán diciendo Eduardo dónde te has metido a qué país te ha sido acaso te ha sido a israel pues no resulta que estoy en argentina buenos aires y estoy en un barrio que nada un barrio que a mí me parece bastante atípico porque nunca estuve en un barrio así estamos en 11 que soy digamos que es un barrio o una zona comercial y nada en este lugar se consigue de todo literalmente de todo lo que ustedes estén buscando desde ropa desde no sé artículos de belleza lencería ropa para tu casa hay de todo pero en especial lo que me tiene cautivado de acá es que literalmente te sientes en otro país hasta podría decir que me siento en otro continente porque la cantidad de personas de la comunidad judía no sé se encuentran hasta acá hoy no me encuentro solo en el vídeo y me encuentro con un gran amigo con mi hermano Luis Luis cómo estás saludo Luis dónde nos encontramos hoy cuéntame el barrio de 11 en buenos aires la frontera con balvanera un barrio con una actividad comercial bastante grande el centro digámoslo así de cava de la ciudad autónoma de buenos aires aquí consigue de todo que hay acá dime cuéntame el mayor porcentaje de tiendas es textil todo lo que es ropa bien también hay muchos bazares artículos para el hogar mucha venta de tela que actualmente la mayor cantidad de distribuidores de tela en esta zona es de la comunidad judía también nada como mucha venta de electrodomésticos creo que cuando necesitas algo en en cava en buenos aires vienes para 11 no hay chance no hay manera y generalmente siempre estás viniendo este lugar cuando necesito algo vengo acá por ende cuando comparas precios 11 es una buena opción tiene tiene precios más accesibles por ahí porque también es un distribuidor 11 viene mucha gente de afuera compra revendedores y se los llevan a los barrios y allá a otros barrios y allá los los revenden los productos acá se consiguen cosas obviamente a buen precio no no sé a presión de mayoristas vamos a seguir recorriendo entonces ah 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 bueno yo les traje un poco a este barrio porque imagínense caminar un día normal por acá comer un heladito pasarnos el día tranquilo y un día como cualquiera a las 9 y 53 de la mañana suene estremecedora que dejó un saldo gigante de personas en los próximos segundos voy a ser parado por la policía en este caso serían 85 personas que fallecieron ese día y bueno justamente bueno buenas buenas si si eduardo hago contenido para para youtube bueno bueno tuve que parar la grabación porque en la parte de atrás de repente no se ve muy bien pero está resguardado por la policía y es una policía especial en seguida cuando me vieron grabando me pararon primero para comenzar pienso que los funcionarios fueron muy respetuosos conmigo y todo bien pero me pidieron la documentación y escanearon todo este y obviamente piden todos los datos y piden toda la información que uno tiene acá por 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 medidas de seguridad dicen que desde el año 1994 esto permanece vigilado 24 horas por día y están monitoreados por todos lados tiene cámaras en muchos lugares y tienen una comunicación directa cualquier persona que viene por acá caminando turista de cualquier haciendo una foto sacándose una selfie o simplemente documentando como lo estoy haciendo yo es motivo de que lo paren y te tengan ahí unos 10 minutos haciéndote un par de preguntas pero el funcionario me dice que no me siente especial no soy el único que esto le pasa a un montón de personas por día y por si fuera poco la policía me para por segunda vez pero ellos necesitan tener un resguardo por si según lo que me dice el policía por si te llegas a mandar una ok vamos ahí y bueno por segunda vez nos visitó el oficial y bueno nos pidió para revisar las grabaciones este y obviamente pues este están haciendo su trabajo se entiende perfectamente yo igual esto intento hacerlo con el mayor respeto posible este pero me pareció un tema súper interesante que me me parece válido este comentarlo documentarlos pero si nos pararon por segunda vez y llamaron a unas personas allí este y nada vieron las grabaciones me dijeron mira esta parte de acá no no puede ir y esto y lo otro bueno para terminar este vídeo bueno me parece que lo voy a terminar en casa así nos evitamos pasar todo el día en esto que obviamente no es tan cómodo de que te pare la policía lo voy a terminar en casa y bueno ahí les voy a explicar un poco mejor cómo es todo todo este tema y es una historia que es bastante interesante y pienso que es importante importante saberlo pero ya saben toda esta área está resguardada está monitoreada les comento que este material que estoy realizando ahora no tiene como objetivo profundizar en los hechos que ocurrieron de la mía obviamente hay mucho material hay libros hay textos en internet hay videos hay documentales este simplemente este documental se hace con el objetivo de informar y de recordar ese hecho que no solamente le dio vuelta argentina sino al mundo entero con fue tan fuerte todo estaba tranquilo todo era como la mañana una mañana común y corriente cuando de repente estalla un se dicen que uno de los conductores de este vehículo pertenecía a esta militancia de esbola no que es un partido político pero para muchos países es es una organización terrorista verdad entonces nada estalla en esta gente no sabe de dónde viene ese sonido tan fuerte pasado un poquito el tiempo obviamente muchos heridos entre los cuales habían 85 muertos 300 heridos había también y nada fue un hecho que puso a la gente en alerta y con una tristeza demasiado grande creo que la única arma que tenía la gente en ese momento era gritar y llorar pero ni siquiera eso podían hacer ahí tenía que haber silencio para ver si podían escuchar la voz de una persona que estuviese viva no para tener esa esperanza de que haya un sobreviviente entonces hay muchos relatos vi hoy muchos relatos de rescatista en esta investigación en esta pequeña investigación que hice y había uno que contaba que estaba un hombre atrapado no y este hombre le decía al rescatista por favor no me rompan la campera la campera no la toque no me la rompas este porque es una campera que me prestaron por favor no me rompa la campera y entonces en ese momento tú tú piensas y dices wow este hombre no dimensiona la gravedad del problema no sea como la gente en ese momento estaba en shock y no podía tomar una dimensión de qué era lo que estaba pasando imagínense lo que ocurrió en ese momento algo que quiero comentarles hoy es que yo salí el día de hoy sin ánimos de grabar la verdad sin ánimos de hacer esto pero nada estuvimos en el barrio de once honestamente desconocía un montón de cosas pero si me llamó mucho la atención de que vi personas de la comunidad judía yo decía guau pero porque no porque veo tantas o sea hasta parece que estuviese en otro país entonces obviamente pues charlando con luis me comenta que obviamente estábamos muy cerca de la AMIA cuando decidí investigar dije bueno creo que ahí se podría hacer un podría salir un gran vídeo pero bueno muchísimas gracias si te quedaste hasta el final de este vídeo muchas gracias por apoyar y bueno recuerda que tenemos una cita marcada para el próximo vídeo chao chao ah no si claro marico porque me imagino que lo hacen a la hora donde te buscan esa gente sabe toda tu vida